¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por ti mi corazón Me grita y te nombra Más veo a cada instante Solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito ¿Dónde estás? Dime dónde Cada amanecer tengo sed De tu amor De tus besos quiero beber Yo veo tu cuerpo en cada rincón Tu nombre sobre la pared ¿A dónde vas? 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 Mis lágrimas por ti Son un mar que me envuelve Tú tienes que ayudarme a continuar Por ti no dejo de llorar Por ti no dejo de llorar Por favor vuelve Mi vida vuelve ¿A dónde vas? 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 ¿Where do you go? ¿Where do you, where do you go?